Os cuento una búsqueda que me ha costado un tiempo. Estaba buscando un protector que fuera en formato grandecito como este, que me sirviera para las pieles con acné en la espalda. Porque no me convencía ninguno, no hay ningún formato corporal que sea para piel grasa, al menos que yo haya encontrado. Hasta que encontré este, que me parece un formato corporal porque tiene bastante cantidad de producto, no me lo sé, pero es grande, tiene más de 75 mililitros, o sea, para una espalda, fenomenal. Entonces, me gusta porque es filtro mineral, pero además a base de óxido de zinc. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ante una espalda con granos, con bústulas, con acné, el propio fotoprotector va a tratar ya ese acné. Va a hacer una función que decimos los dermatólogos, astringente, quiere decir como que va a absorber ese exceso de grasa y va a ir tratando el acné al mismo tiempo que protege la piel. ¿Por qué necesito que la piel con acné de la espalda esté protegida? Pues porque si no, la piel enrojecida va a quedar con marcas. Y yo sé que a vosotros os gusta tomar el sol en la espalda, los que tenéis acné, porque os ayuda a disimular las marquitas. Pero si lo tomáis sin protector, tened en cuenta que os van a quedar marcas oscuras. Si os exponéis, que sabéis que no os voy a decir que os pongáis al toma del sol, pero si os exponéis al sol con protector de índice alto, que además os trata, me parece lo ideal. Entonces vamos a tratar el acné y vamos a proteger para que no os dañe el sol y para que no os queden marcas oscuras. Gracias.